Maquillando la apariencia de mi noche de infiela Persiguiendo mi general, malgastando tu paciencia Alcohólico disfrazado de negocios por la noche Rodeado de faldoche, en conciertos marfón El trabajo de invierno, de miedo a un buen infierno Con un milagre de pie, y el calor de sus carteras Pachito la primaria, entre los que me perdí Con los besos de los barros, de la ley Y el ritmo de cuadrado, con la presia al paz Con las risas a esas, cuando me di a la huella Con un milagre de pie Te olvidé como se olvidan Las cosas que no me interesan De las pasadas no pesan nada Una vez que se terminan De las pasadas no te olvidan Y no lo he hecho De las pasadas no me interesan No me da por la cara Que abren mi amor Con los ojos empecé a todo Se me hace que ahora La que me levanto Todo lleno del pijama Que sufrí en un lugar Cuando me tiro Cuando beso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!